El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque y en esta ocasión el bosque es la vacuna. Se están tomando innumerables medidas para limitar el impacto del coronavirus, pero sobre todo para ganar tiempo hasta que llegue esta vacuna. Alguien dijo recientemente que pensar que estamos ante el principio del fin es ingenuo, que realmente estamos ante el principio del fin del principio y que debemos prepararnos para un camino muy largo. Más allá de cuándo se reabrirán las economías, de cuándo saldrán los niños a la calle, de cuándo podremos irnos de vacaciones, lo verdaderamente importante es cuándo volveremos de verdad a la normalidad y esto no se prevé que suceda hasta que la vacuna llegue de forma masiva a toda la población, algo que no se estima que ocurra hasta como muy pronto la primavera del año que viene. Dicen los expertos de Morgan Stanley que solo la vacuna acabará con el virus, mientras que los analistas de CMC Markets se refieren a las noticias de la semana pasada sobre un tratamiento contra el virus, noticias que animaron a las bolsas y precisan, es muy distinto hablar de un tratamiento que hablar de una vacuna. Mientras tanto cada vez son más los que preven un rebrote del virus para el otoño, el invierno, por lo tanto mucha prudencia y sobre todo mucha paciencia.